Televisa presenta Y entonces, Caperucita Roja le preguntó al lobo Señor lobo, ¿por qué tiene esas orejas tan grandes? Y el lobo le contestó Son para escucharte mejor Oye, ¿te está gustando el cuento? De la vez Ay, mi amor Está mi padre Me da tanto gusto verlos así Tan contentos Es que yo quiero mucho a mi papito ¿Ah, sí? Pues me vas a tener que prestar a tu papito ¿Por qué? ¿Estás bien? Sí, solo que ya se me rompió la fuente ¿La fuente? Mi amor, hay que irnos al hospital ¿Ya tienes todo? Ya, ya está todo Hay que avisarle a tu mamá Voy por un taxi, vengo Tranquilo, mi amor Todo va a salir bien Está loco Está loco Pues es que perdió la cabeza de que tu hermanito o tu hermanita ya va a llegar ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puede nacer mi bebé? ¿Algo no está bien? Tranquila, señora Todo va a estar bien Empuje Ya nació Ya nació Es una niña ¿Qué pasa, señorita? ¿Por qué no me han traído a mi niña? ¿Qué sucede, oiga? A mí no me dicen nada Dicen que la están valorando Que me tengo que esperar Ni siquiera me la han dejado ver Pronto vendrá el doctor para hablar con ustedes Con permiso ¿Pero cuándo? Ya pasaron muchas horas ¿Qué tal? Hola, doctor ¿Qué pasó? ¿Cuándo voy a poder ver a mi hija? En un momento pediría que se la traigan Pero antes tengo que hablar con ustedes ¿Qué pasó? Mi hija está... ¿Está bien? En su salud por el momento está estable Pero tengo que informarles que su hija nació con síndrome de Down ¿Cómo? ¿Pero por qué? Si mi primera hija nació bien Mire, siendo este síndrome un trastorno genético Causado por una copia extra del cromosoma 21 No todos los hijos de una madre nacen con esta condición ¿Alguno de nosotros se lo heredó? No Y les recomiendo que no busquen culpables Lo mejor es que se mantengan unidos como familia Ya que su hija va a necesitar mucho de ustedes Con permiso Ay, hija, ¿qué te puedo decir? Solo queda ser fuertes y salir adelante, mi hijita Sí, no, no, no te preocupes por María José Ella está muy bien Ajá, sí, nos vemos pronto ¿Qué pasa, abuelita? ¿Ya nació mi hermanito? Sí, mi amor Y es una niña Qué bueno, voy a poder jugar con ella a las princesas Claro Vas a poder jugar con ella a las princesas Y a muchas cosas Ella va a necesitar mucho de tu cariño, ¿eh? Sí Pero mucho Ay, mi hijita ¿Por qué nuestra hija tuvo que nacer con síndrome de Down? ¿Por qué? No lo sé Ya escuchaste al doctor No se sabe por qué hay niños que nacen así Aún no lo puedo aceptar Tenía tanta ilusión con esta niña Y pensé que mi vida iba a ser perfecta cuando naciera Y no tienes que cambiar tu manera de pensar, Sebastián Sea como seas nuestra hija Y la tenemos que querer Lo sé Pero yo no estoy preparado para enfrentar algo así Ni yo no estoy Pero no tenemos que estar O si no, ¿qué otra cosa podemos hacer? No lo sé La verdad no lo sé Yo, pero mi hermanita ya está aquí Ay, sí, mi amor Ya nos dejaron salir del hospital ¿La puedo conocer? Sí, sí, sí Pero espérame No la vayas a lastimar ahorita Es que yo quiero conocer a mi hermanita ¿La vas a conocer después? Ahorita está dormida ¿Qué chiste tiene? ¿Para qué quiero una hermanita Si no puedo jugar con ella? No puedo ver a mi hermanita ni una vez Qué malos son mis papás Ay, no es eso, mi amor Es que tu hermanita Tiene capacidades especiales Y tus papitos todavía no saben cómo tratarla ¿Cómo? Mira Tu hermanita es diferente a ti Y no podrá hacer todo lo que tú haces, mijita Tus papás la van a tener que cuidar más Porque ella solita no va a poder hacer muchas cosas ¿Y por qué mi hermanita es diferente? Hay veces que Diosito manda angelitos a las casas Y este angelito está llegando a tu casa Para probar el amor que existe en esta familia En mi familia hay mucho amor Yo quiero mucho a mis papitos Que ellos dan de besitos Y así Ay, mi hijita, claro que hay mucho amor en tu familia Y mis papitos no se van a dejar de querer nunca Ya lo verás, abuelita Claro Ya me voy, se me hace tarde Que tengas muy buen día ¿No te vas a despedir, Angelita? La veo cuando regrese ¿Dónde estabas? Te estoy llamando al celular y nunca me contestaste Pero yo estoy aquí Pero ya viste la hora Son las dos de la mañana Y encima vienes tomado ¿Qué está pasando contigo, Sebastián? Que ya no puedo más Me cuesta mucho trabajo llegar a esta casa Ya sé que Angelita nació Nuestra hija nació con síndrome de Down Pero no deja de ser nuestra hija Ya lo sé Pero esto es más fuerte que yo Si la cargaras Te darías cuenta que es una niña como cualquier otra La única diferencia es que nació con este síndrome Pero no la has cargado ni una sola vez Trata de entender Yo esperaba que nuestra niña fuera como María José Una niña sana Una niña normal Pero no lo es Y tienes que acostumbrarte Porque no hay nada que podamos hacer Si lo hay Lo mejor es que yo me vaya ¿Nos vas a dejar cuando más te necesitamos? Eso va a ser lo mejor Yo no tengo nada que hacer aquí Y nada más Nada más me estoy atormentando cada vez Que voy a nuestra niña Perdóname, Hortencia Esta es la última vez que voy a dormir en esta casa Pues no es necesario que te quedes ni una noche más Si te vas a ir Vete ahora mismo Ahorita lo ves a mi papito que este sábado me llevó al parque hace mucho que no vamos Mi amor Mi amor Tu papito no va a llevarte al parque ni este sábado Ni nunca más ¿Por qué? Porque tu papito se fue de la casa Y ya no va a regresar ¿Por qué? ¿Por qué se fue mi papito? Mi papito Pero nosotras no la vamos a dejar sola Yo no quiero a mi hermanita La odio No, no digas eso Sí, la odio Todo eso desde que llegó La odio y nunca la voy a querer Ándale, ma Vamos al parque a buscar mariposas Ay, ahorita no podemos, Angelita Salí tarde de la oficina y mira Tengo que preparar todo para el puesto de quesadillas Pero, para que no estés triste Te traje este libro para que puedas ver las mariposas cuando quieras Está muy bonito Mira, aquí vienen muchas mariposas Y cómo se llaman Así ya puedes saber cuáles viste y cuáles no Cuando venga María José le voy a decir que me llevo al parque Para que busquemos estas mariposas Ay, hija Ojalá que quiera porque ya ves que no le gusta salir contigo Pues voy a tratar de conversarla Mi hermana ya la quiere mucho Bueno, mi amor, nos vemos mañana Y de una vez te digo que ya te estoy extrañando Yo también, Marijo La neta sí me estoy empezando a clavar contigo Yo también Apenas llevamos un mes y ya quiero que sean más Uy, de veras se pasan de cursis, amiga Ay, pues qué quieres Si David y yo nos gustamos desde que entramos a la universidad Pero bueno, ya me voy porque se me hace tarde para mis clases de pole dance Ay, yo no sé cómo te gustan esas clases de tubo Eso solamente lo hacen las chavas que trabajan en los tables ¿Qué dices? Es un buen ejercicio ¿No les has visto los cuerpos a esas chavas? Bueno, yo quiero seguir teniendo un buen cuerpo Para que no le deje de gustar a David Pero bueno, adiós Nos vemos Buenas tardes ¿Aquí vive María José? Sí, ¿quién la busca? Soy David, el novio de su hija Me imagino que usted es su mamá Sí Pasa, por favor María José no debe tardar en llegar Gracias ¿Te ofrezco el beato mal? Un vaso de agua, por favor ¿Ya viste mi libro de mariposas? Es bien bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito ¿Y tú quién eres? Ella es Angelita, mi otra hija ¿Su otra hija? Sí Pero si María José me dijo que es hija única Ah, pues entonces hay una confusión ¿Por qué no vas a leer tu libro a tu cuarto, mi amor? David, ¿qué haces aquí? Te quise dar una sorpresa, pero el sorprendido fui yo David, espera David David David, por favor déjame explicarte ¿Qué me vas a decir? Que tienes una hermana tarana y que por eso estás diciendo que eres hija única No le digas así ¿Y cómo quieres que le diga si esta es la verdad? Sí, no te dije nada de mi hermana, pero eso no tiene por qué afectar nuestra relación Esto lo cambia todo, no puedo seguir contigo ¿Estás terminando por mi hermana? Sí, no voy a ser contagioso, así que mejor aquí la dejamos Otra vez mamá, otra vez un chavo termina conmigo por culpa de Angelita No culpes a tu hermana solo porque los que han sido tus novios no aceptan que sea alguien diferente Pero siempre es lo mismo, nadie la va a aceptar nunca Pues nosotros lo tenemos que hacer, de tu papá no volvimos a saber y desde que falleció mi mamá nos quedamos solas Somos la única familia que tiene Angelita Pues odio que sea así, odio a Angelita porque siempre me ha quitado todo No estás triste con lo que dijo María José, mami Yo sí la quiero aunque siempre está enojada conmigo Porque eres muy buena, Angelita Tu abuelita tenía razón cuando decía que tú eres un angelito que nos mandó Dios Hoy estuvo buena la venta, doña Hasta terminamos más temprano Gracias a Dios, con la venta de hoy ya junté para la renta Es que mi casero es bien exigente Con eso de que siempre me atraso, capaz que nos corre si no le pago mañana Pues una preocupación menos Ay, sí Vamos a apurarnos, Xochitl, para irnos a descansar Es que mañana me tengo que levantar a buena hora para ir al oficino Uy, lo siento, joven, ya no tengo quesadillas Ahora se va a quedar con el antojo Igual ya no tiene que casa Pero sí tiene lana, ¿no? Así que venga No, no, le juro que yo no tengo el dinero, se lo llevaron No me quiera ver la cara, que la estuve vigilando ¿Viste que tiene el dinero? No, 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 no me lo quites a lo que me diga Yo lo necesito más ¡No! Doña Ortencia, doña Ortencia Por favor, por favor ¡Van! ¡Qué manera de tocar! ¡Van! Ay, María José, sucedió una tragedia ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está mi mamá? Se la llevaron a la Cruz Roja Un tipo le metió un balazo porque la quiso asaltar ¿Qué? No vine a decirte antes porque no quise dejar sola a tu mamá Hasta que llegara la Cruz Roja por ella Tú quédate con Angelita y yo me voy conmigo Mamita Mi amor Tienes que ponerte bien, mamá No nos puedes dejar solas a mi hermanita y a mí Eso quisiera, hija Pero me estoy quedando sin fuerzas No digas eso, mamá Mi hermanita y yo te necesitamos Quisiera dejarlas Pero no sé si pueda seguir adelante Por eso Tienes que jurarme Que vas a cuidar a Angelita Tú le vas a cuidar a mamá Tú te vas a poner bien Lui Lui Por eso tienes que jurarme Que vas a ser cargo de tu hermana Júramelo, María José Júramelo Ay, te lo juro, mamá Pero tú te vas a poner bien Y tú le vas a cuidar Por favor, mamá Perdóname, mi amor Ya no puedo más Las amo Son lo mejor que me ha pasado en la vida Mamita Mamá Mamita No, mamita No No, mamita Mamita Por favor No, mamá 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video